Muy buenos días amigos, les saluda Ileana, hoy lunes 19 de octubre de 2015, son las 10 de la mañana y comenzamos a pegar y a ganar con Pega 3. Conocemos el primer número ganador, es el 79, segundo número, atentos, es el 64, tercer y último número ganador, es el 82, repito los tres números ganadores, 79, 64 y 82. Y llega el momento de multiplicar su dinero con premiados, conocemos el primer número ganador, su primer dígito, atentos, es el 8, segundo dígito, muchísima suerte porque es el 8, primer número premiado, 88. A continuación el segundo número premiado, su primer dígito, atentos porque el primer dígito es el 9, segundo dígito, 8, segundo número premiado, 98. Repito los dos números ganadores, 88 y 98. Y ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria, conocemos el primer dígito, 4, segundo dígito, atentos, es el 3, número ganador de la diaria 43, con su símbolo de sueños, Pantera. En el cuadro del cuerpo está representado por el hombro izquierdo, otros números que la relacionan, 80 y 0, 7. Repito, número ganador 43, con su símbolo de sueños, Pantera. Gracias por habernos sintonizado, feliz día. Las Esferitas del Espíritu.